Música 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 Dosto, No. 3 Música 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 Papay, patni arla yun agya sa Afna akno pati ko adin mba sa Submit unto husband Música If you see, pati ko by slaven Ephesians 5, versículo 22. Ephesians 5, versículo 22. Ephesians 5, versículo 22. Ephesians 5, versículo 22. Obviamente, si se alimenta en el cuerpo, los 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 besos de la salud, ya tienen los mismos. Por ejemplo, el cuerpo, el cuerpo siente en el cuerpo. Si la sangre tiene un apoyo, ya le haces de la familia. Y haciendo eso es como se puede hacer que el cuerpo esté adunado. la verdad que si el ayam se hagan yad 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 aam de aam sato haba sañgi sanggi ennei bhai ko bhai, adhan ko tiyo bagai sa ama saitan le haba la ekle pukli na inche, kien la bible le keman chani, droga aache puriush le khaay naare, droga aache ishtri le khaay kosa, adam was not deceived, but eve was deceived, droga adam le khaay na, droga ishtri ¿Qué significa eso? Y hablando de tu mails. Meditarse del Josué, ¿no ver la vida de tú? ¿Dónde se responde a tu mails? ¿Cualmente no se entendemos? ¿Eso que si estuviera de tu mails, del ojo de tu mails? ¿Por qué, por favor de tu mails, de tu mails o de tu mails? Aquí hay todos los errores, Entonces, nosotros vivimos emocionales por nuestro espíritu. De verdad, nosotros vivimos el corazón. Creo que nos podemos observar que nosotros sea nosotros irá a ellos, no, 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 no. Creo que estamos a personas en el mundo con nosotros, Cuando se tiene que ser un hijo, se le ha enseñado a mi padre. La Biblia es un hijo. Cuando se le ha enseñado a mi padre, a mi padre se le ha enseñado a mi padre. Gracias por ver el video